Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video. Hoy vamos a reaccionar al partido del Manchester United contra el Leeds United. Yo soy hincha del Manchester United, así que nada, eso. Mi pronóstico es que hoy para mí ganamos 2 a 1. Venimos de ganarle el Brickton, igual el equipo está muy mal, muy mal en todo sentido. Empatamos hace poquito con el último de la tabla, así que imagínense cómo estamos. El Leeds lo dirijo el argentino, Bielsa, vamos con el partido de hoy. No, 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 no. No, listo, no es nada, no es nada. No es nada, no es nada, no es nada. Bien, De Gea. Ay, te salva De Gea si no te invocan, boludo. Dios, gracias De Gea. Bien. Bien, perfecto, hay que aprovechar esto. No, boludo. Lindo, boludo. Lindo. Mirá Pogba, que bueno que es, que bueno que es Pogba, boludo, que bueno que es. No, increíble. No, increíble. Meli era increíble. Es lo que se come cristiano, por el amor de Dios. En el Madrid, en el United, cuando jugaba en su primera etapa, en el Sporting, en la inferior, en cualquier lado lo hacía. No, boludo. No, boludo. No, boludo. Por Dios. Por Dios. ¿Por él no me pegó? Uuuu, increíble. No, el arquero este. La figura del primer tiempo, dejate de joder. Dejate de joder. ¡Cool! ¡Vamos Maguire! ¡Bien, carajo! ¡Vamos! ¡Bien, inmerecido! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale ya, Sancho! ¡Buenísima! ¡Uuuu! ¡Hermosa, hermosa! ¡Uy! ¡En contra! ¡Uuuu! ¡Qué desatención en el fondo del Leeds! ¡Por el amor de Dios! ¡Qué desatención! ¡Qué desatención! ¡Gol! ¡Merecido, señores! ¡Vamos! ¡Bien, Bruno! ¡Merecido! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 que no veía jugar al United así mirá que he visto partidos del United, pero hacía un montón que no veía jugar así al United ahora mi preocupación es que sea un buen primer tiempo nomás, y que en el segundo tiempo sea un desastre, como lo fue cuando empatamos con el Burle que el primer tiempo fue brillante y el segundo tiempo nos bailaron ellos veremos que pasa todo está por decidirse, merecido resultado claramente, ponemos con el segundo tiempo arranca el segundo tiempo ganamos 2 a 0, ganamos bien ahora la preocupación es esta parte del partido como saldrá el equipo después del entretiempo siempre nos desfavorece el entretiempo, veremos esta vez y se viene el Leeds la primera bueno casi te invocan Leeds increíble lo dije y casi te invocan Leeds que bueno que es Juan Bissaka yo no entiendo porque Ragnik piensa que Dalot es más que Juan Bissaka la verdad no lo entiendo que bueno que es Juan Bissaka por el amor de Dios es un tractor tiene buena defensa buen ataque corre marca presión completo el técnico que hace pone a Dalot no es malo Dalot pero no es tan completo como Juan Bissaka la verdad que no entiendo porque Dalot es titular en vez de Juan Bissaka que buen que bien Pogba por favor y Juan Bissaka esta si es es un 6 de Cristiano pero vos anda Cristiano anda falta el gol de él no increíble igual estaba en un 6 si bien bien cobrado no ves que malo que es Língar por el amor de Dios boludo el gol que nos hacen por favor ni siquiera fue un tiro al arco quiso hacer un centro dejate de joder eso fue centro que gol boludo que gol estaba mirando uy no falta falta eso que falta es falta es falta previa es falta previa lo va a anular el VAR pero es falta previa es falta previa igual no te lo pueden empatar en dos minutos te lo empatar es falta previa a Bruno Fernández no hay duda de eso ahora lo va a anular el VAR pero digo no te pueden empatar un partido en un minuto en un minuto en un minuto un minuto color de rosa no sale la pelota lo toca es falta con tanto falta listo igual no te pueden empatar un partido en un ahí a lo último en un minuto no te pueden empatar un partido pero no no hay matices para explicar que en un minuto te empaten un partido no hay excusa no hay nada no hay nada es lo que yo decía lo dije en el entretiempo lo peor que es es que estamos en el entretiempo el entretiempo siempre es como un cambio el equipo se relaja es con el burlay que es el último pasó lo mismo creo que cobró gol si cobró gol gol del list 2 a 2 te amo en Gea pero para siempre te amo boludo lo dije cuando empezó van 60 minutos cuando empezó en segundo tiempo dije hay que ver como sale a jugar el equipo salió a jugar como esperaba que salga a jugar o sea no hay ningún cambio no cambió nada absolutamente nada todo mal en segundo tiempo y obvio que opaca lo que hizo todo lo bien que hizo en el primer tiempo bien lindolo dale no no puede ser dios casi lo ganamos a Ronaldo lo marcan de a 3 si no lo pueden y es corner es claro corner Juan Bisaca está impasable boludo bien pegale gol vamos Fred bien Fred vamos bien si Fred si mira el guardia del United y festeja el gol bien Fred que buen cambio la pegó Ragnik boludo la pegó Ragnik increíble bien vamos no pero vos sabés que eligió mal Sancho eligió mal porque era para la izquierda y se la dio a Langa que estaba por derecha no eligió mala decisión de Sancho Juan Bisaca la verdad Juan Bisaca viejo Juan Bisaca un de los mejores laterales que hay en el mundo Juan Bisaca que completo por favor que partido que hizo Juan Bisaca por el amor de Dios no te amo de Gea te amo de Gea te amo te amo de Gea si no no y ahora te lo empata no 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 bien 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 lindelof empezaron a gritar me aplaudieron todo fue espectacular no 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 de Gea te amo pero hasta el infinito te amo una carrera en la vida hay que correr está buenísimo me metí en el barro estuvo buenísimo te amo de Gea uy que buena go 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 bien es de Liverpool y lo grita go go bien el Langa go vamos ah por el COVID no puedo abrazar a la gente vamos merecido merecido viejo merecido vamos Bruno Fernández Bruno Fernández un partido para enmarcar para consagrar para Bruno Fernández el taco de Bruno Fernández a veces no hay que ver solo los goles hay que ver los pases gol también vos hiciste por lo menos tres pases goles a General Luis por esto no solo los goles el taco de Bruno Fernández que buen partido mirá los cayó que bien el pibe a los hinchas señores termina el partido el mejor partido del Manchester United en lo que va de la temporada los que siguen al equipo sabrán de lo que estoy hablando la verdad que fue no volcaba de Langa no provoqués no provoqués así no pero estuvieron mal los hinchas del League le tiraron una bengala de Langa con qué necesidad y bueno después después vancate las provocaciones pero bueno gente termina el partido acá el mejor partido que jugamos en toda la temporada empezamos muy mal el segundo tiempo lo remontamos Fred entró bárbaro Bruno un partidazo la dupla central Lindelof Maguire impasable bueno eso Cristiano flojo debo decirlo muy flojo pero bueno nada ahora el miércoles con el Atlético Madrid ese partido es importante en toda la final del Champions gente nos vemos en la próxima el United el miércoles pero en el canal se viene Brown se viene Boca se viene River así que estén atentos nos vemos gente chau